¡Aplausos al Señor y al Espíritu! ¡A la bendición del Señor, la gracia del Señor, la bendición del Señor! ¡A María Nuestra Madre, a la reina de la resurrección, la reina de la Pascua, la reina de la vida! ¡Venga por nosotros María, díganos a Jesús! ¡Muéstranos a Jesús! ¡Venga a Jesús en Jesús en Jesús en Jesús! ¡A las palmas! ¡A las palmas! ¡A las palmas! ¡A los señores del Estado! ¡A la reina de la Pascua nos acompaña! ¡Nos auxilguen en este camino en ese estado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!